Yo les bendigo a mis hermanas, bienvenida a este espacio donde podemos compartir la palabra del Señor. Como siempre les saluda su hermana en Cristo Jesús, Nancy Ceballos, y es para mí un placer compartir este tema en esta mañana, que es ¿Por qué cosas podemos orar? Repito, ¿Por qué cosas debemos de orar? Hay cosas tan importantes en nuestra vida como cosas que realmente a veces perdemos mucho tiempo en hacerlas, pero que realmente a veces no traen buenos frutos. Hoy les quiero ayudar con seis incisos para que nosotros podamos orar por muchas cosas, pero esencialmente por cosas espirituales. Y una de esas es el amor, y vamos a encontrar eso en 1.13.13. Y ahora permanecer en la fe y la esperanza y la caridad, es aquí, pero es el amor, y es en estas tres, pero la mayor de ellas es el amor. Debemos de pedirle al Señor mucho por ese amor, ese amor a las almas perdidas, ese amor de aquel que necesita, ese amor que realmente solo es un don que viene de Dios, para sentir ese amor por aquellos los que más lo necesitan. Ese es el primer punto. El segundo punto, por sabiduría. Y vamos a leer eso en Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándale a Dios el cual da a todos abundantemente, y no, y no asaríes y le será dada. No nos asaríamos si nosotros en ese momento no la tenemos, o en ese preciso momento ni lo sabemos. Pero es algo que nosotros debemos de pedir al Señor, sabiduría para todas las cosas que vamos a enfrentar en el día. Uno. Dos, sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y tres, la sabiduría para poder aconsejar de la mejor forma a aquellos que nos lleguen a tocar la puerta, o para nuestros hijos, o para nuestro esposo, o para nuestras amistades que atendemos a veces en el Facebook, Whatsapp, en todas las redes sociales. Entonces, qué importante es tener sabiduría. Porque si no tenemos esa sabiduría, ¿cómo vamos nosotros a aconsejar? O ¿cómo nosotros vamos a poder orientar a alguien? Es necesario tener la sabiduría que viene de Dios a través de esta palabra bendita. Inciso, paciencia. Muchas veces nos alarmamos, porque a veces la paciencia es que llegamos de último. Así decía yo. Llegué yo de último a la repartición de paciencia. Pero más ahora el Señor me ha enseñado a tener aún más paciencia. Y paciencia no quiere decir que no van a haber problemas. Va a haber problemas claro, va a haber problemas. Lo único que usted ya no los va a tomar de la misma forma. Y entonces usted va a tener más claridad para entender las cosas que vienen a su vida. Y eso lo encontramos en Santiago 5.8. Tener también vosotros paciencia. Confirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Paciencia para todo lo que nos rodea. Paciencia para esperar la venida del Señor. No impacientarnos. No desanimarnos. No sentirnos que nunca llega ese tiempo. O puede ser que venga la muerte. Así que tenemos que tener paciencia para ser nosotros prudentes. Mire, la paciencia viene relacionada también con la prudencia. Porque todo eso nos ayuda a analizar. Mire, el amor, la sabiduría y la paciencia son tres cosas que son fundamentales en la vida de nosotros los cristianos. Y en la vida de las personas que también tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ser mejores personas. Y en los momentos que ya sea que nosotros lo necesitemos o alguien más lo necesite. Nosotros podemos nos ayudar y dar eso que esa persona en ese momento necesita. Cuatro. Dones espirituales. Y vamos a ir a 1 Corintios 12.31. Bueno, espero procurar los mejores dones. Más aún, yo os muestro un camino más excelente. El 30 dice, tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas. Y interpretan todos. Pero, procurar los mejores dones. Más aún, yo os muestro un camino más excelente. ¿Y qué camino es el más excelente? El de la paz, el del amor, el de la paciencia, el de la sabiduría. ¿Por qué? Porque eso va a llenar nuestro espíritu y vamos a florecer. Así como cuando venimos y apodamos el árbol y empieza a crecer nuevas hojas, nueva rama. Y viene la flor y ahí viene el fruto. Conforme nosotros vamos practicando, vamos orando, vamos pidiéndole a Dios todo esto. El Señor va a ser amplio en darnos. Percepción, Filipenses 1.9. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más que ciencia y todo conocimiento. Tenemos que abundar en amor y en eso también va relacionado a la ciencia y todo conocimiento. ¿Para qué? Para podremos nosotros prever, vamos a tener una percepción de las cosas muy diferentes a lo que normalmente la gente está acostumbrada a ver. Usted va a entender muchas cosas y mucha gente no va a saber ni va a entender lo que usted muchas veces habla o lo que muchas veces usted está viendo antes de. Entonces es necesario que nosotros pidamos al Señor esa percepción de las cosas, de las cosas futuras, de las cosas que están dentro del presente para poder entender lo que nosotros debemos de hacer en los momentos indicados. Y por último, seis, una mente humilde. Miren, que no se nos suba. Soy la licenciada, soy el licenciado, soy el doctor, soy el magistrado, soy esto, soy el otro. No, acuérdese que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ensurpar el lugar. Acuérdese que alguien que nos enseñó a ser humildes fue el Señor Jesucristo y a él nosotros debemos de imitar esa humildad que él no tuvo ni una almohada donde acostar su cabeza. Y ahora pedimos hoteles de cinco estrellas para poder ir a predicar. El Señor Jesús no tuvo ni un cinto, ni una bolsita de dinero. No lo tuvo. Porque él nos enseñó que el que proyectó es él. Así que aprendamos a tener esa mente de Jesús y pidámosle a Jesús que nos ayude a tener esa mente y poder ver esos milagros que Jesús hizo en ese tiempo. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2.3. Y dice así Filipenses 2.3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien humildad, estimaos, inferior los unos a los otros. Así que no creamos nosotros que porque tenemos todo esto, somos más que perfectos. No, mis hermanos, no nos engañemos. Nosotros tenemos que vivir a través de los pasos de Jesús, a través de sus ordenanzas. Y esto me enseña la oración de Jesús cuando le enseñó a su discípulo que dice perdona, ama y pídele a Dios. Mire qué importante es el padre nuestro y nosotros podemos agregar estos incisos a nuestras oraciones. Primero el amor, la sabiduría, la paciencia, dones espirituales, percepción y una mente humilde. Que el Señor te siga bendiciendo. Te saludo como siempre tu amiga Nancy Ceballos y el tema ¿Por qué cosas podemos orar? Dios te siga bendiciendo. Dios te siga bendiciendo. Dios te siga bendiciendo. Dios te siga bendiciendo.